¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy From Bueno y estamos de nuevo en Kirby Chicos, como veis hemos multiplicado un nuevo mundo Y vamos a ir al área número 2, Ruinas Remolacha Ya sabéis que esto es simplemente para ir recolectando cositas, ¿vale? Como veis hemos conseguido casi todos los engranajes de aquí, menos uno Que ya sabemos dónde está, ¿vale? Y lo recogeré ya después Vamos a ir a por Ruinas Remolacha, chicos, que hay 16 engranajes, son bastantes Y todavía nos quedan 3 mundos más, aparte de los minijuegos y todo eso Que jugaremos, lógicamente, ¿vale? Vamos a ver qué nuevos poderes, qué nuevos pases y qué nuevos jefes nos encontramos en el día de hoy Vámonos para allá Entramos en la fase 1, chicos No olviden dejar un grandísimo like para apoyar siempre a Kirby Y vamos a ver las Ruinas Oh, la del látigo, chavales Oh, 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 me encanta, me encanta A ver, ¿qué es lo que hace esto? Ah, un super golpe, vale, simplemente es un super golpe, ¿no? Vale, pues yo pensaba que iba a ser algo mejor Ah, que podemos atraer cosas con el látigo, vale, vale Pues es muy útil, ¿eh? Vale, perfecto Vale, seguramente el látigo lo tenemos que necesitar ahora, ¿eh? Mira, desde aquí, por ejemplo, yo creo que podemos atacar Ah, no, mira, una sala secreta Una sala secreta, interesante, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tenemos en la sala secreta Ah, la vida Que eso lo podemos pillar con el látigo Me lo imaginaba, ¿veis? Y el látigo nos lo dejan arriba Para que sepamos que tenemos que usar esa habilidad para esto Vale, pues dicho esto Tampoco hay que ser un genio Para saberlo, ¿no? Supongo Vale Perfecto, nos lo cargamos Seguimos llegando hacia adelante Me da miedo porque no sé si me puedo convertir Ay, no, no golpea, chicos ¿Puedo atacar en diagonal? No puedo atacar en diagonal, ¿verdad? Me lo he imaginado Vale, vale Voy a hacer una cosa Voy a pasar rápido Me voy a bajar abajo Pillamos eso Pillamos un tique Y nos piramos Perfecto Vale, muy buena Oye, ¿y esto? Oh, me ha dado un panecillo Qué bueno De verdad, qué bueno No me esperaba que me dieran un panecillo, ¿eh? Es más, yo pensaba que me iba a quitar vida Porque como me he chocado Vale, cuidado con esto Es que estos revientan, ¿eh? Ahí, ahí Domínalos, domínalos La verdad es que la habilidad del látigo Me está resultando bastante divertida ¡Ajá! Como golpea Vale Perfecto Eh, muy gracioso ver a Guadils ¿Cómo carajo encendamos esto, eh? Eh, no sé si puedo asombrar este Vale Vale, vámonos Vale, vale, vale Perfecto Yo pensaba que esos ya no te dan lo del fuego Pero veo que sí Sí te dan lo del fuego Perfecto, bueno, venga Ahora sí que nos vamos ¡Pum! Hacia las estrellas Por cierto, me habéis dicho que lo de pulsar Hay que hacerlo en el momento exacto, ¿vale? Vale, perfecto No sé si hay nada que es uno, ¿no? Vale, sí, sí, sí No sé si la pantalla iba a seguir avanzando o no Pero bueno Hemos conseguido esto Que era lo importante Es uno de los primeros engranajes Por cierto Vale Vale Tranquilos Vamos a hacer esto Lo absorbemos Ahí está Yo he dado uno de pinchos Que seguramente sean necesarios 100% Nos llevamos otro ticket ¡Ey, ey, ey! Vamos a ver, vamos a ver Lo estoy atacando Y no se pincha el... El... No sé si es un... Un cerdito O algo así Oh, esto sí que no lo sabía, ¿eh? Vale, corre Está claro que aquí nos tocará correr ¡Uy! Eso no me lo he comido de milagro, ¿eh? También hay que decirlo Vale, perfecto Vale, bien Vale, rápido, 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 rápido No voy a hacer que esto no deje de pillar nada Oh, sí Mira, sí que nos ha dado vida, chavales Nos ha dado vida Perfecto Vale, cuidado Casi me cae, ¿eh? Casi me tira Vale, supongo que ahora tendremos que ir entre dos bolas Y esto va a estar lo complicado Ir con las dos Y no liarla Vale Perfecto No sé si esta se queda ahí atrascada No Vale, segundo engranaje pillado de la fase 1 Perfecto Lo de los engranajes es algo muy sencillo Estoy viendo, ¿eh? Por lo menos no los oculta muy, muy complicado Cuidado Uf No me he comido eso de milagro, ¿eh? Vale, cuidado Un par de bolitas por ahí Bastante bolas, ¿eh? No puedo atacarles, ¿verdad? Vale, tampoco, tampoco, tampoco Ahora nos viene una gigante Abajo, bien Y nos falta un engranaje No habrá nada por ahí, ¿no? Supongo que también nos queda alguna sala por encontrar Así misteriosa o algo Oh, la piruleta Vámonos Vale, son como cochinillos, chicos Son como mini cerditos para mí Me encanta No he visto el engranaje en ningún momento, ¿eh? Así que no me lo he saltado Ahí va Y esto Pues me acabo de sentir estafado Esta habilidad no es que me guste demasiado, ¿eh? Te deja caer libremente Lo que pasa es que caes tan mal, chicos Como que tardas media hora en caer, ¿vale? Y eso sí que me da rabia Puedes caer más rápido, lógicamente Pero me da rabia Iba, 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 iba Iba a pillar ese, ¿eh? Espérate, espérate Es hora de usar el lático El lático, el lático, el lático El lático me ha gustado El de tierra no lo he probado Pero el lático es que me ha gustado, la verdad ¿Vale? Un boss Vale, ahí está el último engranaje Un mini boss Es un mono, ¿no? ¡Uf! ¿Vale? Cuidado ¿Vale? Toma, 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 toma Está ya, está ya, está ya, está ya Perfecto Vale, creo que este lo voy a tener que usar, ¿eh? Me lo voy a llevar, el del macito Vale, perfecto Seguramente sea útil para algo ¿Vale? Para pillar algún engranaje o algo ¿Vale? Perfecto Esto, para esto Ya decía yo A lo mejor con el lático habríamos llegado, ¿eh? Tampoco lo sé Perfecto Nos llevamos la piñita Rompemos esto Y ya hemos llegado al final Dice que hay que pulsar en el momento justo Me habéis comentado Vamos a ver si tenemos Esta es la suerte de pulsar en el momento justo Solo es pulsar una vez, ¿vale? Vamos allá ¿Vale? Cinco Soy malísimo en esto, ¿eh? Soy malísimo en esto Lo prometo, ¿eh? Soy malísimo Cinco nada más Algún día llegará el uno Como jugaba en los otros juegos de Kirby Que llegaba al principio el todo Aquí no Aquí es que tienes que No sé si mantener pulsado Y ya está Cuando lo pulsas Me habéis dicho que no son varios Si no es solo y simplemente pulsar una vez Pero, ¡buah! Qué mala suerte Bueno, fase dos ¿Vale? La fase dos, queridos amigos Completamos esto Muy bien Dice De las quince esferas de energía Que has encontrado Han desbloqueado la sala de pruebas Uno Perfecto, bien Vamos a ver Siguiente ¿Qué queréis, chicos? Iba a ser rápido Lo de encontrar las esferas A ver Aquí no hay nada, ¿no? Es que siempre me da cosa Que dejen algo detrás Y no lo sepamos Vale, bien Me encanta Porque va nadando Con el mazo arriba Como si fuera a pasar algo Ay, no Debería haber pillado esto, ¿verdad? Vale, vámonos Tranquilos Oye, esto lo puedes absorber Y te conviertes Vale, no puedes ¿Sabes qué estaría bien? Un kirby volador Dame esto Perfecto Porque absorber no Lo puedes absorber, ¿no? Sí que puedes Vámonos Vámonos Espérate, espérate ¿Quiere el de hielo? Ah, no Ese es el de agua Ese es agua Vale, vale, vale A ver Oh, que podemos ir por el agua Increíble Vale Tranquilos Vamos a meternos aquí abajo Perfecto Y pillamos ahí un poquito de vida Y lo otro Vámonos Vámonos Arriba Perfecto Bien Equipamos Digo equipamos Eliminados eso Hemos encontrado un ticket Que nos viene muy bien Para lo de Magnolandia O Magnolandia No me acuerdo como era Vale Vamos a tirarnos con el agua, ¿no? Me gusta más el de agua ahora mismo ¿Por qué? Porque para caer Es muchísimo más Cómodo Vale, espérate Tiene pinta de que aquí Voy a necesitar Sí o sí El de arriba Así que voy a ir a ponerle de arriba Voy a necesitar Sí o sí La roca Vale Tranquilos Kirby Kirby Piedra Oh Vale Era evidente que lo vamos a necesitar Lo imaginaba con estas caminatas Pero no imaginaba que iba a ser Sí o sí Cien por cien necesario Ya sabéis que Kirby Se puede convertir en varios Creo es Wow Perfecto Vale, no Pensaba que iba a ser algo Que me iba a dejar algo más importante ¿Vale? Y vosotros diréis ¿Cómo qué? Pues algo más importante ¿Vale? El estilo de De un engranaje O algo así Oh Mira la figura de Kirby Está guapísimo Hay muchísimas figuras He visto por ahí Así que perfecto Espérate Que aquí hay algo Que hay que mirar ¿Vale? Una puerta Que es donde estará el engranaje Segurísimo El primero ¿Vale? ¿Vale? Uf Ha faltado un pelo Falta un pelo Me lo imaginaba que se iba a cerrar Me lo conozco mucho Porque estamos pasando En muchos Kirby De ir Y de repente Pum Se queda ahí Encerrado Vale Somos un bloque de estrella Perfecto Los bloques de estrella Vale Soy un desgraciado Vale No me afecta Vale No me afecta eso Yo pensando que me afectaría El que me dieran los pinchos Si iba en plan Modo roca Pero ya veo que no Así que mejor Espérate Es verdad que aquí no puedo hacer nada Pues nada A nadar chicos A nadar simplemente Cuidado Nadamos Y ya está Vale Por lo menos aquí sí que podemos hacer esto Nos llevamos las estrellitas A ver si vamos consiguiendo Más piedras de Kirby No No podemos ¿Eh? Vale Que no No me lo puedo creer Que no me deje Bueno Vamos a entrar Dentro de la puerta Vamos a ver si encontramos Algo más interesante Vale Vale No hay nada de complicarse Una vida extra Ya llevamos 17 A lo tonto A lo tonto Llevamos bastante pidas ¿Eh? Vale Tranquilos Vámonos A patinar por ahí Como si hubiera Mañana Tranquilamente Vale Tú 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 deja que disparen Que no nos digan nada Vale Perfecto Oye por cierto Aquí tiene pinta De que va a haber un engranaje En algún momento Y no sé por qué Míralo Míralo Ya decía yo que habría algo Escondido Y seguro que es un engranaje Y luego nos sale un minibot De estos de dos engranajes Como si lo fuera a venir ¿Eh? Vale Eh Y esto supongo que es para encerrarlo ¿No? Para golpear Y que nos salga el otro Porque tienen toda la pinta Bueno Ya está Hemos conseguido esto Que me queda flipando En plan pensando Seguro que es una trampa Y le voy a dar a el que no es Vale Una estrellita más Otra vez La estrellita Aunque parezca No sé cómo la pone a temario Oye, oye Que no he visto eso ¿Eh? Vale Tranquilo Vale Parece que ahora Nos toca hacer La mini batalla O algo A ver Salimos volando Con la estrellita Típica de Kirby Que me encanta Como no Y ahora ¿Qué diréis vosotros? Que seguramente Nos encontramos Con un minibot De dos engranajes ¿No? Supongo Vale Perfecto Vale Arriba nos tenemos que enganchar Para poder abrir la puerta Y tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que va a ser De un boss De estos de dos Pero fuertísimos Vale Podremos destruirlo Vale ¿Qué son de estos Que se pueden destruir? Omega Ultra destruir Pero no te dice nada Tendremos que bajar Hasta aquí abajo Para destruirlo Con alguna mega presencia O algo Vale Míralo Ahí está Ahí está Ahí está Me lo imaginaba Vale No Este no Este Tiene toda la pinta Que tengo que bajar abajo A destruirlo Vamos a ver Destruyelo Vale Vámonos Baja 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 Tenemos que destruirlo Todo ahora Vale Párate 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 Destruyelo todo Vale Perfecto Estos son simplemente Estrellas Tiene toda la pinta De que es aquí Donde está lo que nos interesa A nosotros Vale Veis Una mega estrella Pero esto no era lo que yo quería Esto no era lo que yo quería Me acabo de sentir Súper estafado Y puede ser que perdamos Un engranaje por esto Puede ser Vale Hay otro Perfecto Vale Vamos arriba Rápido Vámonos Vale El último Vamos Vamos Rápido Chicos Vamos Rápido Un ticket Perfecto Esto de los tickets No lo había visto yo Vale Tranquilos que todavía Nos queda mucha energía Vámonos Yo creo que esto está hecho Para que vayamos con tranquilidad Igualmente Vamos allá Vamos a destruir Vale Vale Algo Algo tiene que haber aquí Vale Ahí está el portal Ahí es lo que estaba buscando Las grietas Chicos Esa grieta es la que estaba buscando yo Justamente Vámonos Perdemos la habilidad Lógicamente Pero da igual Hemos conseguido la grieta De donde va a estar El miniboss ese Ojo Vale Ojo Odio muchísimo Vale Odio muchísimo Estas partes Y no es broma Nos dejamos caer Vale 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 Ahí no me han chocado De milagro No Nada Porque si no Nos alcanzan Crack Vale Cuidado con eso Vamos a hacer esto Vale Vámonos Vale Tranquilo Son los platanitos Que nos habrían venido bien Pero bueno Creo que si no nadamos No hacemos nada Vamos a intentar absorber Todo esto Vale Vámonos Vale Vale Da igual Es una estrellita Que no pasa nada Si la perdemos Esos simplemente Son como monedas Así que me da igual Lo que me importa Es la batalla Contra el boss Que no quiero ir sin nada Vale Vale Tenemos que escoger Entre paraguas O látigo Y evidentemente Voy a escoger El látigo Que se me va muchísimo mejor Que el paraguas ¿Vale? Vale Ahí tenemos un boss Nuevo ¿Vale? ¿Vale? Me da igual Me da igual Que un ataque La verdad Uf Me lo he visto venir Vale Cuidado que se nos va Se nos va Se nos va Va a venir por aquí A volver Madre mía Madre mía Está ahí quieto Porfa Vale Perfecto Bien Nos ha costado Eliminarlo Todos engranajes Ahí está Lo conseguimos Engranajes para nosotros Jeje Perfecto Nos pone la flechita Para allá En plan Está por allí Si no lo escuchan Pero Perfecto Nos recuperamos Entra la vida Y vámonos Está saliendo muy bien esto No sé si son Siempre son Cinco fases Por cada Por cada Lugar de estos Pero no lo tengo claro Me gustaría saberlo Me encanta Como dice el Kirby Vale Entramos Ahora sí Vamos a ver Si nos sale bien La pulsación Por favor Solo pido Que nos salga bien La pulsación Vámonos Mal Es malísima La pulsación Dios mío Es malísima Vale Malísima ¿Vale? Nota por lo menos algo Es que es malísimo Que malísimo Que sí con esto De verdad Esta parte En los Kirby De la Game Boy Y todas esas cosas Y la GBA Estaba muy bien Pero aquí Me cuesta muchísimo Hacer las cosas Incluso el de El de las 3 de ese Me salía muy bien Pero aquí no sé No me sale tan bien Vale Perfecto 4 engranajes también Vamos a ver Tenemos aquí Un este de Kirby Accesorio de Kirby A las buenas He venido hasta aquí Desde el mundo Totalmente distinto Se trata de un fantástico Parque de atracciones Llamado Maglolandia Fantasía Es allí donde Revengo La tienda de regalos Or Tiene la tienda de regalos ¿Vale? El parque está Aparrotado de atracciones En forma de sujetos Bueno De sus juegos Perdón Y tiene un montón de objetos Te recuerdo Pasa a visitarnos alguna vez Vale No Ahora mismo no quiero ir Voy a hacer la fase 3 Por lo menos Que quiero Quiero seguir tranquilamente Disfrutando del juego ¿Vale? Vale Nos vamos Increíble He dicho He dicho tranquilamente Vale Si está esto seguramente Oye Ven aquí Mira No me he equivocado Porque acabo de ver ahí Un par de estos Y ya sabía yo Que esto me va a hacer falta 8 toneladas Pésate Kirby ¿Vale? Increíble Increíble Vale Perfecto Esto no lo podemos romper Esto se rompe con alguna especie Vale Vámonos Vale Pensaba que Que me iba a trolear Y que no iba a poder bajar Y que iba a necesitar 100% Lo que es la roca ¿Eh? Eh Aquí hay algo Vale Vámonos No sé que son esos pescaditos Pero me resulta extraño ¿Vale? Otro ticket más De estos temas Noolandia O como ahora Se llama Fantasía Noolandia Fantasía ¿No? Hemos dicho Que el nombre es un poquito Raro Gracias Eso 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 Como lo diría Son muelles Me recuerdan muchísimo A un Kirby Pero con muelles Vale Esto tiene pinta De que nos va a costar La vida Saber cuál es el camino Acertado ¿Eh? ¿Vale? Creo que las estrellas A lo mejor nos ayudan No Puede ser que me haya dejado Algún engrenaje Sin querer ahora mismo En uno de esos tres caminos Y lo estoy viendo venir ¿Eh? Lo tengo claro Vale Si esto se mueve Quiere decir Que va a haber algo Espérate Dame Si no te importa Ahí está Perfecto Wow Que buen ataque Por cierto Me lo imaginaba Que íbamos a necesitar Si o si Uno de estos Vale Subimos Tranquilo No podemos Absorber Por casualidad Esto ¿Verdad? Espérate Lo que quiero es Intentar Absorber Uno de estos No puedo Vale Lo he intentado Lo he intentado Chavales Vale Kirby Kirby Tornado Chavales Kirby Torbellino Kirby Tornado Ahí está Me encanta Perfecto ¿Vale? Esto es por cambiar Un poquito Y no hacer siempre Lo mismo Ostras Tú Aquí hay algo ¿Eh? Vale Vamos a intentar Absorberlo Vale Perfecto Kirby Tornado Lo tenemos Por ahí Esto es para Intentar Buscar algo Vale Vale Engranaje Engranaje Vamos No dime que es el primero Es el primero Bien Entonces no nos hemos dejado ninguno Perfecto No Vámonos Wow Que buena ha sido esa Vale Perfecto Nos venía muy bien Una vida extra Incluso Vale Mientras que Nos dejan pasar o no Vale Entramos Ya tenemos el primero De los engranajes Me siento contento Yo he pensado Que nos habíamos saltado El primero Y resulta que no Oye Esto es Kirby Con capa Si que es Kirby Con capa Kirby Con capa Vale No lo he usado mucho La verdad Perfecto Creo que la estrella Nos indica El camino correcto Vale El camino correcto Es el del medio Me da igual Lo que me dice Vale Que es el de Evidentemente El que nos interesa Menos más que podíamos bajar Vale Aquí supongo Que voy a tener que hacerlo Sí o sí Como si no Mañana ¿En serio? ¿En serio? Me acabo de sentir Súper destapado Porque ese hombre No hace falta cargar Puede volar directamente Y aquí nos va a hacer falta Alguno de estos seguro ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Hay que llevarlo A esta zona? Vale Supongo que sí Que habrá que llevarlo A alguna zona Vale Cuidado con eso Vale Creo que es claro Si necesita vida ¿No? Vale Tranquilo Tranquilo Que esto no es nada Esto es un simple Pequeñazo Supongo que nos ponen este Porque vamos a necesitarlo ahora No sé para qué Mira ahí Wow Vámonos Vale Menudo tortazo Me acaban de meter Vale Vamos todos con el enterito Mira ahí está Para la vida segurísimo Nos hace falta este Y el engranaje Y el engranaje chicos El engranaje que es lo más importante Tercer engranaje Perfecto Nos falta solo Uno Y completamos esta fase enterita ¿Vale? A ver Perfecto Vamos para arriba Pim pam pim pam Gracias hombre Siempre me voy a chocar contra estos Wow 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 Ese ataque es nuevo Ese ataque para mí es nuevo Vale perfecto Vámonos Supongo que ahora Nos va a hacer disparar Y nosotros tenemos que decidir Para dónde ¿No? Vale Vale Vamos a seguir las estrellitas Vale Engranaje Bien Perfecto Bien 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 Me gusta Ya tenemos todos Vamos hacia arriba Vale 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 Ahora Perfecto Bien 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 Aquí hay algo Aparte del ticket Oye Este es del látigo seguro Como si lo fuera a venir Lo sabía Vale Perfecto Y bueno Pues nos podemos ir Hemos conseguido los cuatro engranajes Vamos a ver si esta vez el salto sale mejor Vale No Me ha salido horriblemente mal Cada vez lo hago peor chicos Cada vez lo hago peor Hay que admitirlo Cada vez lo hago peor Supongo que cuando eso tengo que soltarlo Cuando vaya a salir hacia arriba O algo Pero bueno No pasa nada chicos Ha estado muy bien Hemos conseguido todos los engranajes De estas tres fases Que no está nada mal Aparte de los tickets Mira ahí Oh Desbloqueamos la fase cuatro Perfecta Y Pin 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 Perfecto Cuatro Las veinte esferas de energía que has encontrado Han desbloqueado el reto de la arena Esa fase especial Es para un jugador Ok Eso ya lo haremos fuera Después cuando terminemos de esto Pero chicos Creo que lo voy a dejar por aquí En el día de hoy Sé que faltan dos fases Pero Llevamos bastante tiempo de vídeo Son cinco engranajes Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis un grandísimo like Y nos vemos en la próxima Con un nuevo vídeo de Kirby Chao chao